Para mí significa el que la ciudadanía me vuelva a dar la confianza de llegar al Congreso Federal, pues es el poder estar en condiciones de hacer más por la gente, de tener un proyecto que ya lo tengo, y fue un compromiso de campaña que se hizo, pero que pueda verse todo ese apoyo de la gente en bienestar para ellos y para sus familias. Hoy la ciudadanía está requiriendo que esa confianza que le dio en las urnas se vea reflejada en un trabajo, pero no nada más de campaña, sino que sea cotidiano tener un acercamiento con la gente y que tener cada día políticos que se conduzcan con honestidad.